Yotuberos, acá tenemos una placa base de un ordenador de mesa con dos memorias RAM que son de 4 GB cada una y en total suman 8 GB y ahora vamos a aprender como ampliar la memoria RAM de 8 GB a 16 GB de este ordenador no se puede poner una memoria RAM de 4 GB y otra de 8 GB ya que conflictan pero si se puede poner dos o cuatro memorias RAM de 4 GB o de 8 GB pero siempre deben ser iguales para cambiar las memorias RAM lo ideal es usar una pulsera de alambre de cobre sobre la muñeca de la mano o una pulsera antiestática para eliminar la electricidad estática que produce nuestro cuerpo que es muy dañina para los chips de las memorias RAM la pulsera antiestática descarga la electricidad estática a través de este cable y esta pinza que la conectamos a una barra de aluminio o de hierro para retirar las memorias RAM solo tenemos que abrir los slots sujeta memorias y salen inmediatamente y si no salen las retiramos con un palo de helado lo ideal es tomar la memoria RAM desde los costados donde no existen los chips hemos retirado dos memorias RAM de 4 GB que sumaban 8 GB ahora vamos a poner dos memorias RAM de 8 GB cada una que sumarán 16 GB las vamos poniendo en la ranura y lo ideal para que queden bien es presionarlas usando un palo de helado como lo vamos viendo aquí así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender como poner correctamente los cables de la partida de un ordenador de mesa y este link para aprender como poner lubricante a los ventiladores del computador y este link para aprender como guardar un pegamento rápido para que no se seque en el envase y este link para aprender como espiar con la cámara del móvil desde lejos sin que te descubran